Como a Elestra Lamborghini no le he caído en gracia, va a ir a joderlo. Elestra, voy a ir con lo... ¿Cómo va a salir? Porque yo lo noto. Ha dejado a su amigo del alma, Víctor, para meterse en la cama con el tío que me acabó de follar. Niña, ¿segura? A ver, ¿elestra le gusta a Víctor? Que sí. Adela está afectada por la situación. Te lo juro que me lo decía hace dos días. No. Es verdad que se acercan un poco desde algún día. Lo que quieren es joderme a mí. ¿Por qué? Porque sí. Ni ella me interesa, ni la quiero a mi lado. Y a él ya me lo he tirado, cariño. Ya ha pasado por mí ahora, si lo quieres, para ti. ¿Qué? ¿Qué? A ver cómo se presenta la noche, pero vamos, que es que me huele todo esto ya un poco mal. Y los está a tope, musicón increíble. Hola, te he visto y eres muy guapa. ¿De dónde eres? A mí me gustaría tener algo con Karime, la verdad. Y voy a ir por ella, claro que voy a ir por ella, por Karime. España. No mames, yo soy mexicano. Dame dos besos mexicanos, ¿no? Vamos, Karime. Mira, yo te lo voy a enseñar, cariño. Esto que está pasando con Ferre, no me lo esperaba. Pero bueno, está muy Ricky, me gusta su físico. ¿Por qué no? Me lo pongo, ¿vale? Karime me pone muy caliente, tío. Me pone caliente. Bueno, Eva, oficialmente te saqué la chela de tu cartón, brother. Porque a ver, a ver, a ver, ¿cómo es posible que hay carne nueva? Y lo traigan esas viejas, o sea, son para Letra y para mí. Ábranse zorras. ¡Ah! La cadena me ve con el Letra, se le acumulan un montón de cosas y yo creo que se viene un poquito abajo. Empezamos con el radar, estamos ahí buscando y bueno, había una niña rural, Súper guapa, que a más me gusta porque salta y a mí los retos me encantan. Llega Víctor, la engancha, se le da la vuelta y se pone a bailar con ella como loco. Lo que me molesta es esa falta de educación y de respeto hacia mí, que soy tu compañero y que creo que te he dado la mano y ahora mismo ya me estás cogiendo el coro. Me gusta, papi, ¿eh? Si yo no subo una tía, me la subo. Si tú quieres entrar, me preguntas. Si no me parece bien, que vengas aquí, dejaste a mi piba que yo me he subido. Porque me vas a dar falta de respeto hacia mí, soy el primero, cuando yo a ti nunca te falta el respeto. Me empiezas a reclamar que yo, que yo me aferro a ella, que no sé qué. Yo en ningún momento te la quité a ti. Que no me has quitado nada porque aquí yo, esa tía no es de nadie, ni tuya ni mía. Como vayas con esa actitud con nosotros, vas a acabar mal, sigo muy mal. ¿Qué estás contando, tonto este? La chica por la que pasa todo esto con Abraham, pues me toca ganar esta noche a mí. La chica por la que pasa todo esto con Abraham, pues me toca ganar esta noche a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!